Hola chicos, espero que se encuentren bien en casa y hoy empezando el trabajo. Hoy lunes 10 de agosto del 2020 vamos a trabajar en el área de matemática. Resolveremos la multiplicación por 6 y por 7. La competencia resuelve problemas de cantidad. Leemos un problema, se trata del tiempo y la velocidad. Alexis y Joaquín compiten para saber cuál de los dos es el más veloz con la computadora. En un minuto Alexis digita 7 palabras. En cambio Joaquín digita 6 palabras. Si la competencia dura 5 minutos, ¿quién es el ganador? Muy bien, entonces primero respondemos las siguientes interrogantes también. ¿Cuántas palabras digitó Alexis en total? Y Joaquín, ¿cuántas palabras digitó en total? ¿Quién es el más veloz? ¿Por qué? Muy bien, entonces pasamos a resolver. Si Alexis digita 7 palabras en un minuto, entonces ¿cuántas palabras digitará en 5 minutos? Muy bien, entonces sumaremos 7 veces 5, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí 7 veces 5. Nos da el resultado 35. Y también podemos multiplicar 7 por 5. Nos da como resultado 35. Quiere decir que estamos sumando 7 veces 5, ¿está bien? Entonces, ¿cuántas palabras digitó Alexis? Muy bien, 35 palabras. Veamos ahora con Joaquín. Joaquín digita 6 palabras en un minuto. Entonces, ¿cuántas palabras digitará en 5 minutos? Muy bien, a ver, veamos entonces. Quiere decir que vamos a sumar 6 veces 5. Obtenemos el resultado, muy bien, 30. Quiere decir que vamos a multiplicar 6 por 5. ¿Cuánto nos da? Muy bien, 30. Entonces, ¿cuántas palabras digitó Joaquín? Muy bien, 30 palabras en 5 minutos. Entonces, ¿quién es el más veloz? Claro que sí, el más veloz es Alexis, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? Porque digita 35 palabras en 5 minutos, ¿verdad? Muy bien, fue 5 minutos y en cada minuto digitó 7 palabras, ¿no? Muy bien, chicos. Respondemos acá. Tenemos 6 estuches, ¿verdad? Muy bien. Y cada estuche tiene 3 lápices. Perfecto. Entonces, decimos que hay 6 veces 3 lápices. Muy bien. En total hay 18 lápices. Entonces, recordemos que estamos trabajando de la multiplicación por 6 y por 7. La multiplicación por 6 se obtiene por la adición de 6 veces el mismo número. También se obtiene multiplicando por 6, ¿ya? Ejemplo. Tenemos aquí la suma de 6 veces 5, que nos da 30. O también 6 por 5 nos da 30. Veamos otro ejemplo. Tenemos 6 veces 4, nos da 24. O sea, la suma de estos números nos da 24. O sea, la suma de estos números nos da 24. Y también 6 por 4 nos da 24. La multiplicación por 7 se obtiene por la adición de 7 veces el mismo número. Veamos. Aquí tenemos 7 veces 5. O sea, hemos sumado 7 veces 5 y obtenemos el resultado 35, ¿ya? Y también se obtiene por la multiplicación del número por 7. ¿Está bien? Muy bien. Veamos otro ejemplo aquí. Tenemos 7 veces 6, ¿verdad? Entonces sumemos 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 y más 6. Tenemos igual a 42. ¿No? Hemos sumado 7 veces 6 y obtenemos como resultado 42. Es lo mismo que 7 por 6 es 42. Muy bien, chicos. Ahora que ya hemos aprendido la tabla de 6 y de 7, ahora ustedes tienen que resolver la siguiente multiplicación, ¿ya? Claro que con la ayuda de la cajita de McKinney. Primero escribirán los números de 6 en 6, ¿ya? Completarán por acá. Luego completarán la tabla del 6 y por último colorearán las manzanas del resultado de la tabla del 6, ¿ya? Y también resolverán acá o completarán la tabla de multiplicar desordenada. Y acá marcarán la respuesta correcta. Tenemos aquí, por ejemplo, una multiplicación 7 por 8. ¿Cuánto será 7 por 8? Si ustedes creen que es 56, entonces marcarán 56. Si creen que es 63, marcarán 63. Y si la respuesta es 58, igual marcarán. Pero solamente una de las respuestas. Sé que les va a ser muy fácil, chicos. Muy bien. Están haciendo un buen trabajo, peques. Nos vemos dentro de breves momentos.